Hola, muy buenos días, bienvenidos a Gente con Voz, gracias a Dios, primero que todo por esta oportunidad de estar con ustedes, nuestros excelentes televidentes de este canal y por supuesto a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos escriben a través de nuestra página CNC Tuluá Channel Plus y que se comunican con nosotros. Vamos a comenzar con nuestros invitados de hoy, el primero de ellos es Didier Norbel Pedraza, es candidato al Consejo por el Partido Conservador, número 10, me huele a concejal. Hola, ¿cómo está Didier? Sugey, muy buenos días, excelentemente, bendecido por Dios cada día y muy muy bien. Bueno, cuéntenos sobre usted, es la primera vez que se postula, ¿no? Sí señora, estamos postulados al Consejo Municipal de Tuluá, llevo 12 años aproximadamente tratando de tener un muy buen perfil para hacer muy bien el rol de concejal. Bueno, ¿y quién es Didier Pedraza? Didier Norbel Pedraza es un tulueño nacido y criado en este municipio, hijo de la líder comunal Edith Pedraza Muñoz, una señora que se ha dedicado al urbanismo en Tuluá y que ha gestado proyectos muy interesantes como fue Buenos Aires y pues Didier es un hombre con mucho sentido de pertenencia por Tuluá, amo esta tierra que me vio nacer, nunca he dejado de estar aquí por fuera más de tres días, siempre he vivido en este municipio y hoy por hoy quiero proponerle a los tulueños un nombre con muchas capacidades, con mucho conocimiento preparado académicamente y con una gran experiencia. Fui trabajador de las empresas municipales de Tuluá durante 17 años, tres meses y pues tomé la decisión de renunciar precisamente para tener esta aspiración al Consejo Municipal de Tuluá. Claro, yo resalto mucho cuando los candidatos son juiciositos y sacan su publicidad porque es una forma de llegarle a la gente de quienes son y los conozcan. Didier pues es una persona que además es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, exacto. Uno piensa que cuando alguien se quiere meter en la política debería, sí o sí, estudiar esto, aunque no necesariamente. ¿A usted qué piensa? Sí, claro que sí. Yo pienso que hay que asumir es una gran responsabilidad. Yo quiero llegar al Consejo Municipal de Tuluá, pero ¿a qué quiero llegar? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que sí tengo el conocimiento para entender cuál es el rol y cuál es la función definitiva de un concejal? Claro, perdón, porque es que hay gente que llega pero de pronto son más de emoción. O de pronto, como se dice tristemente, porque necesitan rellenar una lista, entonces meten gente, 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 pero realmente no tienen la conciencia y la capacidad del conocimiento para llegar allá. Y más que conciencia, yo creo que hay algo bien interesante cuando usted está en lo público, es la vocación del servicio. Esa idea de quererle servir a los demás, de ser un hombre de gestión, de capacidad de demostrar que sí se pueden hacer cosas en beneficio de una comunidad. Bueno, ¿qué quiere hacer Didier Noel Pedraza cuando llegue al Consejo? Yo quiero ser reconocido el mejor concejal de Tuluá. Yo creo que hoy por hoy vemos un consejo que dentro de toda esa dinámica que he tenido de darme a conocer en la ciudad, pero lo primero que noto es que la gente no conoce a los concejales del municipio de Tuluá, que no sabe qué hacen y quiénes lo representan. Entonces, Tuluá es una ciudad de 220 mil habitantes y solo 17 lo representan. Entonces, parte de esa gran idea que tengo es buscar en ese sentido de pertenencia que el Consejo Municipal de Tuluá sea reconocido. ¿Cómo lograrlo? Buscar descentralizar el municipio de Tuluá, llevarlo al consejo al barrio, el consejo a la comuna, el consejo al corregimiento, el consejo a la vereda y hacer sesiones desde aquellos centros de acopio que tiene Tuluá Grandes, como son el polideportivo de Alameda, el polideportivo de Buenos Aires, vamos a la Marina, vamos a Puerto Frazadas, vamos tal vez a Santa Lucía o Barragán y mirar dónde es que está la problemática de la ciudad para desde allí establecer decisiones en compañía de la comunidad. ¿Para qué? Para que cuando estas decisiones se tomen, pues que sean muy concertadas. ¿Di, diría, eso no se hace en los jueves de la comunidad que actualmente está realizando? Pero si uno mira el desempeño de eso, la gente tampoco se apropia de esos temas. La otra vez me parecía muy interesante que un presidente del consejo le dio por llevar cámaras al Consejo Municipal de Tuluá y a través de Facebook se prohibía ver. Entonces a mí parecía que era una forma de hacer visible nuestro consejo. Hoy por hoy, ¿qué pasó? Hemos retrocedido y la gente tampoco quiere darse por enterada. Entonces la participación de este Consejo Municipal me parece que es mínima. Y más triste aún, cuando yo me voy y veo sesiones al consejo, invitan a un secretario de despacho que vea, uno conoce por la experiencia que un pobre secretario se echa toda una semana con su equipo de trabajo haciendo un informe, respondiendo una cantidad de preguntas que están impresas en un cuestionario. Cuando usted va, al final quedan cinco concejales. Triste. Tres están chateando, dos le están poniendo cuidado si acaso. Es una realidad. Entonces es muy lamentable y a dónde está el sentido de pertenencia y la responsabilidad que usted tiene que tener como concejal. Entonces, pues mi invitación será a que quienes me acompañen al consejo, pues que lo hagamos de la mejor manera. Que le pongamos un sentido de pertenencia enorme y que en realidad representemos a los 220 mil tulueños, pero de un modo muy bien. Y pues, hombre, me emociona hoy por hoy ver que están saliendo candidatos con muchas capacidades jóvenes y yo creo que eso es lo que necesitamos. Además, la gran apuesta y lo que uno quiere sentir de la comunidad es que hay que renovar el consejo. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad más grande. Primero, porque están las personas idóneas para aspirar y hay un gran compromiso de las personas nuevas. Lo que se me hace extraño es que de pronto las mujeres no han tenido la participación que deben tener, esa equidad de género que están reclamando y que hoy por hoy es la oportunidad de que ellas también entren a desempeñar ese rol. Pero en toda lista hay como mínimo cinco o seis mujeres. Pero tú acabas de decir algo, la mayoría de relleno, solo algunas y hay mujeres muy interesantes hoy por hoy también al consejo, pero lastimosamente en casi todos tuvieron que buscar mujeres para completar el listado. Y eso está aquí, completa y mera listica. Es una realidad. Entonces, yo pensaría que estamos llegando a renovar de verdad el consejo, además porque en lo que he mirado hay unos cuatro concejales actuales que no van a aspirar nuevamente. Entonces, yo creo que es la gran oportunidad de nosotros los jóvenes y de quienes queremos hacer algo bueno por tu lado, pues de llegar a ocupar esos curules y demostrar que sí podemos hacer algo efectivo por nuestra ciudad. ¿Qué piensa usted de ese aparato político que hay allí de control de la gestión como es la Corporación Edilicia? ¿Ha dado el resultado? ¿Qué ha pasado? ¿Piensa usted desde su visión, desde sus estudios y desde su conocimiento también de la parte pública que ha faltado más o que se ha hecho un trabajo bien? Yo creo que eso va desde el enfoque que usted tenga. Cuando concejales, pues, delegan la función, entregan facultades al señor alcalde, pues definitivamente están entregando su quehacer. Entonces, en ese sentido, pues, si yo entrego unas facultades al alcalde, ¿cuál es mi representación? Sí, entonces estoy dando que el alcalde actúe en mi nombre y en nombre de los tulueños. Yo pienso que es fundamental asumir las responsabilidades de siempre de lo que vamos a hacer en el Consejo, de tomar las decisiones en comunidad entre esa junta directiva que se conforma entre 17 concejales. Entonces, pues, yo creo que es fundamental, es la participación que uno tenga y la preparación, además, que usted haya tenido para dejar un buen debate. Yo creo que es muy importante cuando usted dice sí a un proyecto, pues, que tenga la certeza de por qué sí y que ese proyecto va a beneficiar a toda una comunidad tulueña. Y que dice, si usted dice no, es porque también tiene el coraje y la valentía de sostentar y por qué voy a votar negativo un proyecto. Pero, mire, eso tiene que estar desde unos principios. Yo creo que hay que leer, hay que asesorarse muy bien, hay que estar rodeado de amigos. Por fortuna, en nuestro equipo existen personas de diferentes profesiones. Entonces, pues, hombre, uno tiene que estar también a la vanguardia de lo que estamos viviendo, del tema que estamos viviendo y, pues, hay que asesorarnos bien. Claro. Didier, usted que ha trabajado en las empresas municipales, usted promueve algo muy interesante. Dice, proponer que las empresas prestadoras de servicios públicos sean más visibles, mucho más comprometidas con el tejido social. Ellas son un actor importante al desarrollo del municipio de Tuluá. ¿Cómo sería eso? Bueno, dentro de la dinámica que analizamos hoy por hoy, visitando las comunidades, hay un sentir de que la mayoría de personas, cuando les llega la factura, siente que no le están cobrando lo que es. Que le están robando. Eso expresan algunos ciudadanos, pero, pues, son las palabras de ellos. Pero hay que mirar hasta dónde eso es una realidad o si de pronto es que como usuarios de un servicio público no nos han enseñado a interpretar las facturas. Entonces, en el caso de Centro Aguas, por ejemplo, que es una empresa prestadora de servicio, pues, que nos digan qué es un consumo básico, por qué del primer metro cúbico hasta el 16 tiene un valor, pero del 17 en adelante es más costoso. Enseñarnos a leer bien qué es todo lo que está, cuál es el componente que tiene esa factura y que uno entonces en realidad diga, ah, ya entiendo. En el caso de la SEXA, allí llega también impreso el cobro de Veolia SEO. Pero Veolia tiene un componente que es el barrido de las calles, la recolección de los residuos sólidos y también lo que es poda y mantenimiento, poda de árboles y mantenimiento de parques. Entonces, que a uno le segreguen, que le digan, que le expliquen. Mira, hoy por hoy en WhatsApp es muy fácil hacer un video instructivo y que lo repartan a todos los usuarios de Tuluá y decirle, mire, más o menos un ejemplo lo que hace tal cual. Entonces, ¿qué me están cobrando? Pues, entonces, que le digan un cargo básico, tal cual. Y que empecemos a tener una dinámica social donde usted como usuario sienta que lo que le están cobrando es lo justo. Claro. Esa es una muy buena idea. Pero yo también me pregunto, ¿no será que también a los tulueños nos falta interesarnos más por las capacitaciones? Vea, la verdad es que uno ve que citan a capacitar sobre determinados temas de servicios públicos y van unos poquitos. Los mismos. Los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Y la gente que debería interesarse, ¿no va? Yo pienso que es una realidad y no sé por qué el tulueño tiene una particularidad. Exacto. Somos muy buenos a veces para llamar a las emisoras y a estos programas a decir, mire, es que en tal parte, pero se convoca una reunión, hay una socialización de las empresas, porque hoy por hoy las están haciendo, porque sí he tenido la oportunidad de ver las socializaciones que han realizado. Y la gente no acude. Acude el presidente de la Junta de Acción Comunal y como que la gente cree... O de pronto es la líder o el líder comunal del barrio, porque a veces ni el presidente, sino el líder que se preocupa más por sus temas. Total. Y entonces la comunidad en general cree que es la responsabilidad de ellos y que la obligación de saber qué es lo que está pasando es de ellos. Cuando es de todos, la problemática, si el servicio está caro, pues será un problema de todos. Pero, ¿cómo lo propondrías desde el Consejo? O sea, esas son ideas que usted está dando, el WhatsApp, el video y todo, pero ¿cómo desde el Consejo se podría articular eso? Convocar a las mismas empresas prestadoras, a sus representantes y a crear alternativas para socializaciones. Entonces, tenemos los vocales de control que aún están vigentes en Tuluá y que ellos hacen un papel interesante en todas las empresas de aseo, porque soy testigo, mi madre es vocal de control de la empresa de acueducto. Y, pues entonces, desde allí también tenemos lo que es la interventoría de gestión, que pocos conocen cuál es el rol de esa empresa, que es quien hace la interventoría entre empresas municipales de Tuluá y Centro Aguas. Entonces, ellos son un referente, ellos conocen de primera mano qué es lo que debe hacer y cuál es la responsabilidad de Centro Aguas. Pues antes, articulado entre empresas municipales, el consorcio interventoría de gestión y Centro Aguas, cranear una estrategia impulsándola desde el Consejo Municipal para que se vuelva como una política pública que lleguemos a los usuarios del municipio de Tuluá. Interesante. Sí, el tema de la factura es bastante complicado. Bueno, usted como hijo de Edi Pedraza, yo creo que la mayoría de las personas sabemos quién es Edi Pedraza, una mujer muy líder, luchadora, trabajadora, una mujer que ella por sus propios medios iba a las emisoras a contar. Bueno, es que yo vengo aquí a contar que estoy haciendo eso por mi comunidad. ¿Qué tanto ha aprendido usted de esta mujer tan valiosa para la ciudad? Mi señora madre ha sido mi universidad. Edi Pedraza es la mujer a quien me debo, es quien me ha enseñado a tener esa vocación de servicio. Una mujer de que yo era muy niño siempre estaba a servirle al otro y creo que yo crecí con esa ideología del don de ese servicio. Luego yo pienso en lo personal que yo vine a la vida a dos cosas, a servir y a ser feliz a los demás. Entonces yo pienso que ella fue quien me incentivó ese tema. Pero cuando entro a empresas municipales yo arranco siendo el mensajero. Ok. Cuéntanos un poco esa historia. Y desde allí, desde ese rol de ser la persona que lleva y trae la correspondencia y hace unos pagos bancarios y todo. Aprendí que se podía servir al otro también, desde la función pública. Sí. Entonces que era ayudarle a alguien a tramitar un CISBEN, a sacar un certificado de, a ver, se me olvida el nombre en ese momento, Catastral, cualquier cosa o a cualquier diligencia desde la alcaldía. Entonces uno dice, vea, sujei, usted tiene que ir a tal dependencia, lleve una carta, venga, se la hago. Entonces yo en las noches le decía, vaya a mi casa, yo le hago, y con mi mamá hacíamos igual. Entonces desde allí empieza uno a tener esa vocación de servicio. Entonces no importa cuál es tu cargo, lo importante es el don de servicio, tu capacidad de gestionar al otro. Entonces desde allí nace la idea de querer ser concejal de Tuluá. Si desde ser un funcionario de un rango o de un nivel bajo, pero muy bondadoso, podía tener esa capacidad de gestión, pues cómo sería teniendo la investidura de concejal. Entonces allí me nace la idea y es ahí donde digo, pues voy a prepararme lo suficiente para lograrlo. Me metí a estudiar la administración pública, la acabé hace cinco años y precisamente el sábado anterior acabé una especialización que quise hacer muy enfocada a ese perfil que quiero en servicio de la comunidad. Una especialización en derechos humanos y perspectivas de paz que la hice en la UCEBA y de la cual logré un gran aprendizaje. Estar rodeado, éramos al final 15 estudiantes y 13 especialistas en derecho y solo había una politóloga y yo administrador público. Pero fue una gran experiencia porque era estar rodeado y gente de la rama judicial y gente de los juzgados de Buga. Con mucho conocimiento. Con mucho conocimiento. Y uno en ciertas clases se sentía como siendo, a veces tenemos que ser el público, otras veces los testigos y otras veces tenemos que ir a la corte. Entonces creo que se recibió un gran ejercicio y pues hoy por hoy estamos prestos a actuar en defensa de los tulueños. Muy bien, ese espíritu de servicio, ese conocimiento, esa capacidad, ¿cómo va a llegar a articularse allá ante un consejo que tiene su propio sistema? Yo pienso que ese es precisamente eso, es hacerse reconocer de la comunidad, llegar con todo el amor, con toda la pasión del caso. Yo a veces, pues con el respeto que tienen los concejales hoy por hoy, me pregunto, un concejal va a una sesión, se acaba la sesión y de ahí pasa a qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace un sábado? ¿Qué hace un domingo? ¿Qué hace un consejales? El señor alcalde, de ese compromiso que llevó en un programa de gobierno, pero que posterior se convierte en un plan de desarrollo, un plan de desarrollo que tiene que ser aprobado por el mismo consejo. Pues entonces hay que hacerle un seguimiento y la mejor manera de hacérselo pues será percibir de las comunidades, de ese líder comunal, qué es lo que está pasando, si en realidad se está cumpliendo o no. Y si no, pues apretar al señor alcalde para que se cumpla lo que él estipuló en ese plan de desarrollo. Bueno, su primera vez aspirando al consejo, en la parte política, ¿por qué el Partido Conservador? Bueno, para mí es un orgullo pertenecer al partido, uno de los más tradicionales, cumple 179 años, ahora el 4 de octubre. Además porque tiene una vocación religiosa, una vocación de catolicismo. Entonces creo que es un partido que encaja muy bien con mi personalidad. Además, mi señora madre, desde toda su juventud, fue una señora que estuvo a disposición del Partido Conservador. Yo recuerdo cuando yo era un niño que ella acudía a las reuniones del señor Olegario Gómez Durán y se vinculó durante mucho tiempo y trabajó y de hecho, pues también me parece que en Tuluá es uno de los partidos más organizados. Tuve la oportunidad de ir a conocer la Casa Conservadora y me dio orgullo. Hoy por hoy veo que parece más un salón de convenciones y no lo conocemos los turueños. Entonces a mí parece que en cuanto a organización y todo, el Partido Conservador es uno de los más dinámicos, pero que sí he notado que, por ejemplo, nuestros líderes han llegado a una edad muy adulta y que llegó la hora de la renovación del Partido Conservador. O sea, ¿aspiraría a llegar a ser un líder de ese Partido Conservador? Líder renovador, pero rodearme de toda esa experiencia de esos señores que están hoy por hoy integrando ese directorio municipal, ponerle el amor y la pasión que le pone, por ejemplo, un señor como Carlos Hernán Mena, tener el tesón y la capacidad de gestión como la que ha tenido don Rodrigo García y en sí muchos líderes del Partido Conservador que hoy por hoy están vigentes, pero que en una medida el partido está pidiendo una renovación. Claro, y esa renovación también tendría que ver con la capacidad de unir de nuevo al partido. Digamos que hay sectores que están con el ingeniero Castaño, pero otros sectores de pronto están por ahí suerticos. Así es, pero entonces yo pienso que cuando hablamos del directorio conservador, pues no es solo que se vea reflejado en una campaña electoral y que sea como un paracaídas para buscar un aval. Yo creería que hay cuatro años para estar haciendo, para estar reuniéndonos y tiene una sede tan linda como tiene el Partido Conservador, pues habría que tener dinámica. Si yo quedo con el concejal de Tuluá, ayer lo hablaba con el doctor Carlos Hernán Mena y le decía que bueno tener aquí cada ocho días los sábados a unas mujeres trabajando manualidades en un sitio tan propicio. Y revivir la decencia de los directorios, que pronto eso se hacía en otra época. Yo lo recuerdo que el directorio conservador mantenía lleno de señoras, el directorio liberal, en fin, todos tenían su cuento. Y había los comités de juventud, los comandos de juventud. Pero uno prácticamente los ve solamente en elecciones, no más. Pero yo creo, como siempre te lo he dicho, así como uno pide una representación de la comunidad, el sentido de pertenencia, pues también tendrá que haber alguien en cabeza de, para poder que se realicen esta... Retribuir. Así es, entonces mi sueño será ese, ayer se lo manifestaba, ayer me emocioné mucho viendo, porque la sede le están haciendo un mantenimiento a la casa conservadora y está hermosísima. Entonces yo le dije al doctor Carlos Hernán, mi sueño es ver esta casa dinámica, empoderarnos de mantener aquí haciendo actividades que hagan que el verdadero conservador se enamore de nuestro partido. Bueno, ahora que usted habla de enamorar y todo esto, ¿cómo es esa relación con Jorge Alberto Castaño? El candidato obviamente se lo está apoyando con el Partido Conservador. ¿Y qué le inspira a usted para trabajar con él? Bueno, Jorge, tuve la oportunidad de conocerlo hace mucho tiempo. El ingeniero Jorge Alberto Castaño es una persona en quien vio un tesón, un tipo muy capaz, porque fue capaz de tener, por ejemplo, a cargo proyectos como el que se está realizando donde era el Club Campestre La Ribera, y que es una obra de confenalco que oscila en unos 1200 millones de pesos. Y cuando un joven es capaz de apalancar y gestionar la capacidad de ejecutar un proyecto de esos, creo que es un hombre, estamos hablando del tema privado. Entonces, yo creo que en lo público es un hombre que está dispuesto a dar más. ¿Qué me interesa también? Además de que el ingeniero Jorge tiene una capacidad en la cual reconozco, además que es joven también, y también estamos siendo muy coherentes, pidiendo una renovación, que el joven se empodere, que la mujer... De muchos candidatos jóvenes, ¿no? De muchos candidatos, así es. Entonces, pues yo veo también que hay una dinámica del modelo Vélez, del modelo que se implementó en la fuerza del cambio. Entonces, aprendí en una clase de administración pública que hay veces no importa quiénes son los hombres, sino qué procesos políticos se están acompañando, y yo creo que lo que ha tenido la fuerza del cambio es rodearse muy bien, y hoy por hoy nos cambiaron no sólo el modo de ejecutar los proyectos, sino que también de realizarlos, y por ejemplo, cuando empieza a aparecer el topping, que fue muy criticado, que muchos dijeron que eso duraba seis meses y que se iba a caer la capa alfáltica, porque claro, lo hacíamos de un modo rudimentario en Tuluá. Yo nunca vi una máquina más grande que de 1.50, como por dos metros, que es lo que llamamos una planadora, pero cuando yo vi ese monstruo de máquina haciendo el topping en Tuluá, créanme que cuando yo iba por la 25, por el sector de playa, yo me asusté, porque yo dije, esas casitas se van a caer, no van a aguantar porque el sismo que produce esa máquina, pero hoy por hoy, Gloria, no pasó nada, y lo que sí vemos es que un topping que se puso desde hace tres años, pues todavía está allí, y que hoy por hoy vienen más obras para Tuluá. Entonces, a mí me convence, a mí me convence ese modelo que se ha implementado, y eso es lo que me llena de certeza, y esa es la invitación que quiero hacerle a los tulueños, porque no solo nos quedamos en un topping, sino que también como administrador público, se lo reconozco hoy por hoy, el caso del gimnasio del Pacífico. Yo fui graduado en el gimnasio del Pacífico, y yo decía, ¿cuánto tiempo los tulueños desperdiciamos un escenario tan propicio para desarrollar deporte? Ese espacio tan inmenso. Tan inmenso. Y entonces, cuando a mí me dijeron, el alcalde va a tumbar esa pared, y yo dije, ¿se va a meter en un lío? ¿Cómo va a hacer eso? Hombre, cuando luego, y son los temores que tenemos nosotros a veces, y hay veces la capacidad de visualizar una ciudad. Sí, a veces el cambio asusta. Asusta. Y entonces, cuando tumbaron ese muro, y todo el mundo se quejó, los estudiantes se quejaron, hoy por hoy, ¿qué vemos? Un sitio propicio para hacer deporte, y que como que se adhieren a esa ruta deportiva. Porque a mí me encanta ese sitio, y cuando iluminan el Picacho, que era un sitio que se había empezado a fomentar lo que era el trote, la caminata, y el ciclomontañismo, pues entonces, cuando ya lo iluminan, se agarra a tener una dinámica, y creo que se ha gestado mucho, por el deporte y la recreación. Tenemos el Skypar, yo vivo en Buenos Aires, allá llegó el polideportivo, que gestionó el señor alcalde a través del gobierno nacional. Entonces, yo creo que esta implementación de este grupo político es muy interesante, y que debe continuar en el municipio de Tulón. Es decir, usted está hablando de hacerle una apuesta, más que al hombre, también al proceso político que se ha venido gestando. Total. Y así debe ser, porque es que a veces cuatro años no son suficientes para desarrollar todas las necesidades y los atrasos que tiene una ciudad. Los procesos políticos se deben de gestar mínimo a 12 años, para poder que la realización de los macro proyectos, pues se lleven a cabo. Porque cuatro años, créame que no es suficiente. Sí, es cierto. Hoy, por ejemplo, a mí ver el Bicentenario Plaza me emociona también, porque es que fue hecho con recursos públicos. Porque no se nos puede olvidar a los tulueños que era un proyecto que llevaba más de 20 años implementándose y que fue un fracaso total en otras administraciones. Bueno, ahora que usted toca el tema Bicentenario Plaza, desde el Consejo Municipal, ¿qué alternativas para que Bicentenario Plaza sea de pronto lo que todos los tulueños han soñado y lo que específicamente los vendedores que están allí esperan? Bueno, lo que pasa es que es eso precisamente. Miren, hacer una obra de estas incurren muchas cosas. Primero, es que se ejecute como tal. Y así fue. Pero son fases. La fase del cambio, lo que tú dices, es traernos unos vendedores que estaban enseñados a estar en la calle al sol y al agua, pero hoy van a estar en un centro comercial donde está la sombra, donde pueden guardar con seguridad sus mercancías. Pero también había otra fase, que era la fase, entonces se pasan ellos, pero iban a llegar unas entidades del municipio de Tuluá, como hoy por hoy está pasando. Allá vemos en pleno lo que es la dirección, el departamento administrativo de planeación con el CISBEN a bordo. Entonces yo creo que en algún modo se está cumpliendo con lo que se había pactado. Son unas fases, pero también hay que ponerle un sentido de pertenencia al tulueño. Tulueño compra tulueño. Establecer una cultura ciudadana también donde la gente entienda que la apuesta más grande del municipio como tal fue despejarnos unas zonas que nos pertenecen a todos, unos andenes que son de todos, porque los andenes son públicos. Y entonces contribuyamos con el desarrollo de esos nuevos comerciantes establecidos y comprémosle al Bicentenario Plaza. Entonces, pues será parte también de empezar a hacer una muy buena publicidad y pues los vendedores también tener unas muy buenas mercancías a unos precios muy asequibles. Claro, y el tema de que ellos dicen que pronto no han vendido hasta la fecha, ya cumplieron un año. Mire, eso es lo más normal. Cuando usted tiene un negocio y se cambia de sede, ¿qué pasa? ¿Taca todo un proceso? Es un proceso. Y es el interés suyo, la dinámica que usted tenga. Hay que publicitarlo. Sí, pero también poner mi propio sentido de pertenencia como propietario, porque esa es la otra virtud que tienen. Sí. Ya no son dueños de la calle, son dueños de un negocio, de un local. Y ya es entender que ya no estás en el local, que abrías a las 9 de la mañana y cierras a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche. Ya es un centro comercial. Es un centro comercial, así es. Y también hay que tener publicidad. Ah, entonces, si yo estoy aspirando el consejo, pues yo saco la publicidad para que mi nombre sea aceptado por los turueños. Pues entonces, como propietario de un local, yo tendré que tener mi cuñita radial, mi cuñita en Teluro Producciones, visite el local tal, allí donde tenemos tal cosa, y las tarjeticas que no pueden faltar. Pero no solo tenerlas en la vitrina del mostrario, sino que ir a buscar las personas que pueden acceder a comprarme, ir a los barrios y decirle, mire, visite el local tal, tenemos nuevas promociones, llegó tal cosa, para poder que la gente se interese en visitar el centro comercial. Y pues yo creería también que en otra fase habrá que llevar negocios que se articulen como una plazoleta de comidas, los juegos infantiles para los muchachos, y tener otra variedad de productos y de actividades que hagan que el Bicentenario Plaza sea atractivo para los turueños. Listo. El tema de la inversión social, ¿cómo lo proyecta desde el Consejo? Bueno, pues hay que tener en cuenta que la inversión recae más en el alcalde, en el Ejecutivo. Entonces, pues sí estaré dispuesto a apoyar esa inversión social en unas políticas públicas que el señor alcalde establezca a partir de su plan de desarrollo. Pero, ¿qué piensa usted, como persona que ha estudiado Administración Pública con la SAP, cómo podría plantearse en los próximos cuatro años esa inversión social? Bueno, hay que seguirle apostando. Yo creería que hoy por hoy te hablaba de unos escenarios deportivos que se han creado. Entonces, vendrá una segunda fase donde hay que tener unos monitores del INDER que se apoderen de esos escenarios y que empiecen a convocar otra vez a las ciclovías y a las ciclorrutas en la Traversal 12, por ejemplo, en esos terrenos del Picacho y allí en el tema del gimnasio del Pacífico. También en inversión pública, pues habrá que mirar cuáles ya se hizo como lo más urgente. Como funcionario de empresas municipales, tuve la oportunidad de ver el desarrollo que tuvo los alcantarillados y los acueductos en la zona rural y creo que fue una gran apuesta porque habían atrasos, te lo puedo asegurar como exfuncionario, que de 17 y 20 años. Y lo más difícil que vivimos en esta administración fue recuperar la credibilidad de los tulueños. El campesinado tulueño no creía y cada que se convocaban a reunión, pues algunos iban, pero lo que manifestaban era que íbamos al mismo cuento. Lo que estaban acostumbrados era que se hacían estudios de conveniencia y que el estudio arrojaba que la obra valía 1.700 millones, 3.500 y que el municipio decía que no se podía ejecutar. ¿Y los ponían a esperar un largo plazo? No, pues ni a esperar, ni a esperar. No los ponían porque radicalmente les decían que no se podía y que había que buscar otros recursos a nivel nacional o a nivel departamental y que no. Hoy por hoy se le cumplió. ¿Y qué se hizo con la gente? Pues a través de empresas municipales y doy ese testimonio pues porque fue la empresa donde labore y donde creamos unas mesas descentralizadas y nos fuimos a todos los sectores de la ruralidad tulueña. Nos reunimos de primera mano con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con los presidentes de la Junta Administradoras de Acueducto y empezamos a mirar cuál era la necesidad más sentida. Es que para algunos corregimientos y veredas la necesidad más interesante en su momento era el acueducto, pero para otros era el alcantarillado. Entonces empezamos a apostar a través del plan de inversiones de empresas municipales de Tuluá a ver cuál era la necesidad más sentida. Y allí empezamos a comprometer a través de una gerencia de empresas municipales y a cumplirle a la gente. Recuperamos la credibilidad del tulueño. Entonces yo creo que eso es fundamental. Hoy por hoy ya hay una ciudadanía que cree que es posible, que se puede hacer, que Tuluá puede seguir progresando. Entonces yo creería que será continuar en esa dinámica, mirar cuáles son las otras necesidades más sentidas. Y también, si ya trabajamos en algunos sectores, pues habrán otros en los que no se pudo, pero porque la necesidad no era tan sentida. Entonces empecemos a apostarle con esas inversiones a lo que falta. Bueno, ya se va terminando el tiempo con usted. Yo le quiero preguntar sobre ese video publicitario que usted ha sacado con imágenes de Tuluá, con una canción, tiene su propio jingle. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, es el resultado de una canción que compuse y que quería que fuera una canción que nos transmita lo que quiere expresar el candidato al Consejo Municipal, Díaz de Roberto Pedraza, y esa es mi pauta publicitaria. Y pues quería hacer un video que tuviera mucho sentido de pertenencia. Entonces me fui con el pibe Domínguez e hicimos un recorrido por toda la ciudad y logramos hacer unas tomas muy buenas, pero unas tomas que no son como improvisadas o no, sino que reflejan en sí lo que es Díaz de Roberto Pedraza y el sentido de pertenencia, el amor y la pasión que tiene por Tuluá. Hoy por hoy, viendo el desarrollo de mi ciudad organizada, semafóricamente, con unas mejores vías, pues yo he establecido una frase que dice me huele a progreso, me huele a desarrollo, Tuluá me huele bien. Y eso es lo que quiero implementar. Y por eso me huele a concejal. Y entonces, Tuluá me huele bien, Díaz de Norbel Pedraza me huele a concejal. Bueno, muy brevemente y mirando a la cámara, Díaz de Norbel Pedraza, ¿por qué considera usted que los tuleños deben votar por usted el próximo 27 de octubre al Consejo? Bueno, yo los invito a votar por Díaz de Norbel Pedraza, Partido Conservador número 10, porque tengo la preparación suficiente, porque tengo una visión integral de mi ciudad, porque además de la experiencia que tuve durante 17 años como funcionario de empresas municipales, en todo este momento de la campaña, pues me he dado a eso, a la tarea, porque a pesar de la experiencia académica y la experiencia laboral, pues hay cosas que no sé. Y pues es la comunidad de primera mano quien conoce y pues ya he hecho esa tarea. Entonces quiero poner al servicio de todos mis tuleños esa capacidad de gestión y les aconsejo y les sugiero votar por mí, porque quiero ser reconocido el mejor concejal de Tuluá. De tal modo que dentro de cuatro años yo no tenga que buscar electores para que voten por mí, sino que al contrario me estén empujando para que sea el alcalde de este municipio. Y sin duda que usted quiere ser dirigente conservador de la ciudad, ya lo dijo. Así es. Ya quedó aquí grabado, ya después algún día se lo sacamos. Así será. Así será. Muchas gracias por acompañarnos. Todo estará dentro de la disciplina política. Así será. Mil gracias a ustedes y a los tuleños. Dios los bendiga. Y hagan la mejor elección por Tuluá. No hable extensionismo. No deje que otros elijan por usted. Tuleño, vota. Así es. Muchísimas gracias, Didier Norbert Pedraza, candidato al Consejo por el Partido Conservador. Número 10. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con otro invitado. Gracias.